El mercado de los volcanes en la colonia Zapopana, el cole urbano, se encuentra devastado. Total abandono por las autoridades municipales se muestra en el centro comercial, que ya no es siquiera sostenible para los locatarios. Muy descuidada con todo el pavimento, todo el cemento ya demasiado viejo, despintado, con grietas en las bancas, etcétera, etcétera, sin pavimento en los estacionamientos. Muy descuidado también en las áreas verdes, por ejemplo, nos decían que ustedes tuvieron que limpiar una de estas áreas verdes. Sí, la anterior persona que estuvo en el local en el que estamos nosotros, dejó ahí lleno de bolsas negras de basura, y nosotros la sacamos y hace poco removimos unos garrafones que teníamos ahí, y estamos pensando en poner plantitas o algo así, lo que le podamos hacer, quitarle las hojas, no sé. Este mercado está prácticamente en el abandono, no está funcionando. No, para empezar hubo un fallo de lógica que la avenida está al parque en vez del mercado, entonces la gente no se acerca para acá porque hay muchos locales cerrados, y pues no vienen a ver, la gente que vive aquí a dos cuadras viene a la tienda, o a lo que ya saben a lo que viene. La mayoría de los locales están cerrados, y eso hace que quienes sí intentan reactivar la economía del lugar, enfrenten el desinterés de la ciudadanía. Pues no despierta mucho el interés porque está muy apagado, está muy, sin mucha gente. ¿Ya tiene mucho tiempo así el mercado? Todo el tiempo que yo llevo aquí sí ha estado así con todos los locales cerrados. ¿Cuál sería el mensaje a las autoridades que le dirías al presidente municipal? Pues que le pusieran más atención a este tipo de colonias que están más desoladas, que las tienen más abandonadas, como pues podrían tener muy buena producción, podría ser un mercado muy bueno que tuviera muchos locales abiertos, con muchos puestos de lo que sea, pero que se viera más activo, que la gente se interesara en venir a ver, ya pues a conocer lo que hay aquí, que nos pasaran por aquí, lo hubieran todo muerto, todo sin gente. Aunque hay deseos de cambiar las cosas en el lugar por cuenta de los mismos locatarios, al ser un predio del municipio, este es el que debe realizar los cambios o al menos permitirles hacer modificaciones. El llamado es al alcalde Zapopano Héctor Robles Peiro a escuchar las peticiones de los locatarios, quienes claman por un cambio que reactive su economía. Con imágenes de Gustavo Jiménez en su derecho, Rafael Hernández.